Javi Torre Contento sobre todo por la victoria del equipo, he tenido la suerte yo de hacer el gol, pero quiero destacar el rendimiento de todos los jugadores, todos han estado a un gran nivel, nuestro portero nos ha salvado Lucho en las últimas acciones, bueno, muy contento por todos y bueno, sobre todo por la victoria porque ya la necesitábamos nosotros. Oscar Martínez de Radio Marca, a ver ahora. Ahora sí que me escuchas, que no le había dado ya al botón correspondiente. Oscar Martínez de Radio Marca en directo, quería preguntarte, Keco, por el gol, precisamente, ¿por qué motivo decides hacer ese golpeo? ¿Qué viste en ese momento para hacer ese golpeo? Sobre todo, ¿qué sensación te ha quedado al ver que el balón entraba? Bueno, la sensación que tienes cuando metes un gol, da igual aunque sea de rebote en la cabeza, siempre es de felicidad, de alegría, de éxtasis, esa es la sensación que vive uno. Bueno, el tema de, bueno, cuando se da esa jugada, yo no la he sacado mucho a pasear, la verdad, en partido oficial, pero sí que es cierto que confío bastante en ese disparo mío con la zurda. Que es así como, bueno, toda la semana veníamos en los entrenamientos yo metiéndome para adentro y pegándole ahí, venía con confianza porque me habían salido varios que estaban bien y, bueno, eso se va sintiendo. Se siente, cuando estás en el campo no piensas, justo se quedó ahí en la pelota y sin pensar, pues, bueno, es algo, no sé, deben ser milésimas mentales, sale el balón y, bueno, tuve la suerte de que entró y a disfrutarlo. Adrián Cantal, ¿qué debe hacer? Hola, Keco, muy buenas. Nora, buena por la victoria. Me gustaría que nos hicieses una imagen de lo que se pueda comentar de cuál era esa fiesta en la caseta, en el vestuario, después de esta victoria. Bueno, pues la imagen era como de alivio, de descanso, de alegría. El equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, cierto es que llevamos bastante presión encima. El partido nos lo hemos tomado, bueno, era para nosotros vital, al igual que todos estos pasados que no hemos conseguido la victoria. Y conseguir la victoria hoy era como, bueno, dar un pasito más, pero aparte como alivio y, bueno, poder descansar un poco de toda esta presión, de esta mochila que llevamos nosotros acumulada. José Martínez, Radio Marca. Me hacen el plano personal, más allá del partido de hoy. ¿Cuánto estás sufriendo este año? Bueno, la verdad que todos los jugadores que hemos apostado por este proyecto, imagino que todo el cuerpo técnico, toda la directiva, todos los que nos hemos embarcado, imagino que, bueno, las personas de Abanca, todos estamos sufriendo porque confiábamos y todos nos habíamos imaginado una situación bastante diferente llegando a este punto de la temporada. Cuando ves que las cosas no están saliendo como, bueno, no se están cumpliendo los objetivos, pues uno sufre, lo pasa mal, lo pasan mal nuestras familias, lo pasamos mal todos. Todos hemos hecho una gran apuesta. Abanca ha hecho una gran apuesta. El cuerpo técnico ha hecho una gran apuesta viniendo de segunda B. Los jugadores hemos hecho una gran apuesta quedándonos en segunda B. Estamos todos en el mismo barco, hay que destacarlo, como siempre lo llevamos diciendo. Y que nadie se piense que nosotros no sufrimos porque, bueno, al final este es nuestro trabajo, esta es nuestra pasión, es por lo que vivimos, lo que llevamos haciendo desde pequeñitos. Las cosas, francamente, no nos han estado saliendo nada, nada bien. Entonamos el mea culpa, pero sufrir se sufre mucho, se pasa mal, noches sin dormir, llegas a casa, mal humor, disgustado. Bueno, es un poco de todo, pero vamos, sin echar balones fuera. Vale, muchas gracias, Gecko. Muchas gracias a todos.